En respuesta a los señalamientos que hizo la fracción parlamentaria del PRI al gobernador de Jalisco, Emilio González, por renegociar un crédito por 2.750 millones de pesos para diferir pagos por más de 100 millones, que deberán realizar futuras administraciones, la fracción panista en el Congreso local defendió la operación del Ejecutivo con el argumento de que representa un ahorro en el crédito. El coordinador de los diputados panistas mostró el decreto de 2008 que autorizó el Congreso y según el legislador, autorizaba al gobierno del Estado a contratar el crédito. ¡Gracias!